y ahora vamos por el tema del trasfondo de la historia de vincent valentine vamos a esta cascada igual es por el otro lado seguramente eso sefirot esa voz no puede ser lucrecia también en eventos transcurridos en la mansión shimra bueno vincent claramente mientras ella sea feliz no me importa quería convencer a lucrecia de algo ahí está tocándose el abdomen así que a pesar de no haberla convencido experimentar con humanos ambos somos científicos después de eso lucrecia tuvo un hijo le llamó sefirot o ouyo era muy pequeño o vincent era enorme me tiró a por la segunda teoría bueno él quiso convencer a lucrecia de que no hiciera algo ella no le hizo caso y bueno se fue con ouyo tuvo un hijo además este cuerpo fue mi castigo no pude detenerlos al profesor gas a ouyo ni siquiera a lucrecia me quedé mirando sin hacer nada y ese fue mi mayor pecado lucrecia lucrecia estás viva quería desaparecer y morir pero la génova que hay en mi interior no me dejaba hacerlo últimamente tengo sueños sobre mi querido hijo sefirot nunca he podido tenerlo en mis brazos desde que nació ese fue mi mayor pecado no merezco ser su madre no atrás vincent contéstame esto el que mi hijo sefirot sigue vivo oí que murió hace 5 años pero aún lo veo en mis sueños al igual que yo sé que él no puede morir tan fácilmente por favor vincent dímelo lucrecia sefirot está muerto ahora sí terminó la idea bueno lucrecia se embarazó ouyo está hablando de que ambos son científicos o sea que están dispuestos a experimentar hasta las últimas consecuencias y vincent le dice pero con humanos o sea con lucrecia misma y con el hijo que está gestando sí efectivamente lucrecia dice las células que tengo dentro mío no bueno sí a eso iba la génova que hay dentro mío dice ella se refiere a las células de génova que le inyectaron cuando ella estaba gestando a un niño a un humano común y corriente pero claro esas células quedaron tanto en su cuerpo como en los del bebé la madre biológica de sefirot es lucrecia el padre biológico es ouyo sin embargo las células de génova que no solamente están en lucrecia sino que vamos a ir descubriendo que muchos otros personajes personas del mundo de Final Fantasy están bueno creo que es obvio incluso ya se ha mencionado o tal vez no ay no lo recuerdo ahora pero a ver básicamente es la razón por la que Claude es una marioneta él también tiene células de génova es uno de los experimentos que ha tenido tanto energía maco como las células de génova en la parte de la fórmula y bueno eso es lo que hemos descubierto ahora con el trasfondo de vincent vincent que hizo bueno el problema es justamente que no hizo él sabía que todo esto no iba a terminar bien sobre todo con su amada lucrecia y bueno terminó perdiéndola y además terminó creándose un monstruo que es sefirot así que ahora tenemos unos 10 combates para hacer por aquí y volvemos a la cueva 10 combates después lucrecia pena de muerte el arma definitiva también eso creo que no había mencionado este asunto de las armas definitivas es el mejor arma de cada personaje sin embargo la materia no crece al equiparla y el objeto obviamente límite caos que bueno primero necesitamos obtener el límite de vincent de nivel 3 que es matando a unos cuantos enemigos si podemos echar un vistazo para salir de dudas nada más pena de muerte ahí va tiene muchísimas ranuras es el arma más fuerte ataque 99 un poquito más que escopetón de élite que también esta no tenía crecimiento en la materia y bueno esta tiene tremendo daño eh tienen eso también y además algunas suelen funcionar de alguna manera muy especial por ejemplo el arma definitiva de Claude depende hace tanto daño como porcentaje de vida tenga así que más vale que no lo tengas muy lastimadito bueno entonces esto fue mucho la verdad que bastante de trasfondo de tanto Claude Isaac como también hemos visto un poco de Vincent y de pared de rebote digamos también de Sephiroth así que en la parte que viene continuamos con la historia principal nos vemos en la siguiente parte de Final Fantasy 7 chaucito